Ah bueno, era este vergas todo el tiempo Ah mira, Samus What the fuck? What? Es el papá de Samus, güey Nooo ¿Qué es eso? Oh shit, oh shit Todo lo que tienes, esos dos rayos parece que lo están haciendo Ay, güey Mira, no le pasa No, no, no le pasa Oh, esa la pude ver este Hecho contra Verdas güey, esa madre es counter Si no va a seguir haciendo lo mismo Oh, shit A huevos Acapa la verga Este güey es un dios Es un pinche dios este vergas No, señor Oh, shit Oh, shit Oh, shit A huevo Ah, Zephyroth A lag Güey, este es un pinche gángster Bueno, es un dios güey Un gángster a la verga Que vas a hacer Que se hace que hacer, papá Uh-oh Oh, shit Ay, güey Ay, güey Ok, ese rayo si está bien Oh, shit Oh, shit Ya quiere clonar el... Quiere clonar el ADN de esta morrota. Güey, que es un pinche reato. ¿Qué va a pasar? Siempre pasa algo, güey. Esto es como que ley. Ley de los juegos de Metroid. Va a venir alguien y la va a ayudar. Metroid algo. Vergas. Lo está absorbiendo como un Metroid. Está absorbiendo toda la nave. ¡Oh, sí, el traje, güey! El traje, mamón. Pinche, estamos... Que salva la galaxia. No se la pasa destruyendo planetas a la verga. ¿Y luego? ¿Saben qué, carnales? Cámara. Ahí lo voy a dejar, güey. Porque ya llevamos 25 minutos, este... Y creo que todavía se va a extender un poquito más, más los créditos y todo ese rollo. Este... Pero sí, carnales. Suscríbanse a mi canal. Son nuevos. Dejen sus likes, sus comments. Síganme en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente episodio. De Metroid Dread. Hasta luego. Hasta luego.